Hola hola y bienvenidos a Coqueta Macramé. En el vídeo de hoy aprenderemos a hacer este sombrero que lo decoraremos con una cenefa de macramé, así que empecemos. Los materiales que necesitamos para hacer esta decoración en el sombrero son un sombrero, como estos de aquí que son de paja, y también necesitaremos cuerda de algodón torcida de 5 milímetros en estas medidas. Ahora sí vamos a ver el paso a paso. Para empezar a hacer esta cenefa, cogeremos 6 cuerdas, son cuerda de algodón torcido de 5 milímetros, y empezaremos. Dividimos 3 cuerdas, 2 cuerdas y 1 cuerda, así. Ahora cogemos las 3 cuerdas y la colocamos de esta manera. Cogemos esta cuerda y la colocamos así, haciendo una especie de 4. Ahora esta cuerda la pasamos por detrás, y la subí. Dejamos aquí un espacio de aproximadamente unos 4 centímetros. Tenemos ya la primera parte. Ahora para la segunda parte, cogemos las 3 cuerdas y las colocamos hacia la derecha. Cogemos la cuerda y la colocamos así. De esta manera formaremos una P. Pasamos así. Y apretamos. Ya tenemos el primer nudo. Ahora continuamos haciendo exactamente lo mismo. Volvemos a hacer el 4. Tenemos aquí 3 cuerdas. Es como hacer un nudo plano o cuadrado. Es como hacer un nudo plano o cuadrado. Pasamos así. Bueno. Gracias por ver el video. Y de esta manera continuamos haciendo hasta tener el largo deseado. Ya terminé con toda la cenefa, me queda algo así. Esto tiene 60 centímetros de largo porque es lo que me mide esta zona del sombrero. Y ahora para el siguiente paso, para unir estas dos zonas, para generar aquí una especie de corona, vamos a unir este nudo de aquí con este de acá. Quedé así, de esta manera. Y aquí vamos a unirlo con otra cuerda de algodón. En este caso voy a utilizar cuerda de algodón de 3 milímetros de 40 centímetros de largo aproximadamente. Y aquí haremos un nudo mágico. Entonces, colocaré un pedazo más corto, otro más largo, que me quede algo así. Lo coloco aquí y con el pedazo más largo empiezo a enrollar. Ahora paso esta cuerda que estaba enrollando por este bucle. Y estiro con esta cuerda de acá. Reto bien. Y voy a cortar todos estos sobrantes. Estos de aquí y estos de esta cuerda. Ahora que yo tengo esta corona aquí, lo único que queda es coger nuestro sombrero y colocarlo. De esta manera podemos colocarlo o quitarlo cada vez que queramos. Y así es como nos queda. Espero les haya gustado muchísimo esta idea y pueden utilizarla para decorar sus sombreras. Si les gusta el macramé, como a mí, no olviden suscribirse en el botoncito rojo de ahí abajo o en este de aquí para que estén enterados de todos los videos de macramé que vaya haciendo. También pueden ver estos videos de por aquí que son muy bonitos y muy interesantes. Así que si quieren saber más de macramé, a ver esos videos. Chau, chau.